La comida chatarra lo que pasa es que tiene mucho contenido de calorías, primero y mucho contenido de grasas. Entonces, si es que nosotros desde temprana edad ingerimos comida chatarra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lograr primero aumentar de peso y tener un índice de masa corporal alto, es decir, ser gorditos, tener sobrepeso o ser obesos, nos va a llevar también a ser más propensos a ciertos tipos de cáncer, como cáncer de mama en las mujeres, cáncer de colon, ¿no? Y además, la costumbre de comer esto también va a alterar ciclos hormonales, por ejemplo, el cáncer de próstata, que es un cáncer hormonodependiente, también va a estar relacionado al consumo de grasas, ¿no? Y por eso es importante que nosotros desde pequeños, desde pequeños sería ideal que esto siga adelante, porque así desde niñitos vamos a aprender a comer bien y entonces en la época adulta no vamos a tener problemas de cáncer y tampoco de enfermedades coronarias, ¿no? Ustedes han escuchado que hay muchísimos infartos, hipertensión, eso también se debe a que consumimos comida que no es adecuada, igualmente enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, que ahora también aumentan, ¿no? El síndrome metabólico, todo eso está relacionado a nuestra alimentación. Ahí está el problema, ¿no? Cuando es diario, es continua la ingesta de estos alimentos y en vez de nosotros consumir, por ejemplo, frutas y verduras que ayudan a nuestro metabolismo, a nuestra digestión, estamos consumiendo solamente grasas y altos contenidos de carbohidrato que no contienen vitaminas, que no contienen proteínas, ¿no? Ese es el problema. ¡Gracias!